Floyd Mayweather y el chino Maidana llegaron a Chicago en la gira promocional para su pelea revancha el próximo 13 de septiembre en Las Vegas, la cual promete ser emocionante tras el primer combate que dejó a Mayweather con una victoria poco convincente. ¿Qué tan complicado es enfrentar a un peleador como Floyd Mayweather? Yo pensé que era más complicado, pero no es tan complicado como parece. En la primera pelea pensé que iba a ser las cosas diferente, pero no, yo lo vi difícil. Soy un boxeador profesional, tengo cuatro hermosos hijos, tengo una carrera después de boxear, entonces lo más importante es mi salud y como dije, los dos podemos pelear en los mismos guantes, no es acerca de hacer trampa, si me ganas, hazlo de la forma correcta. Dijo que nos quedamos afuera del mundial, que va a pasar lo mismo que pasó en el mundial y si va a pasar lo mismo que pasó en el mundial, ellos se volvieron tempranito para su casa.